Aprendo en Casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos. La comunidad de Juan, ubicada en Ayacucho, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, es una zona productora de papas. Un día, Juan acompañó a su papá a la chacra y observó que varias de sus plantas habían empezado a marchitarse. Alarmado por este hecho, le preguntó a su papá qué era lo que estaba ocurriendo. Él le respondió que los daños causados en las plantas de papa eran producto de las heladas que habían comenzado. Entonces, Juan se preguntó, ¿Por qué se dañan las plantas con las heladas? ¿Qué ocurrirá en la producción de papas? Observar la imagen, es una planta dañada por las heladas. Querido estudiante, luego de conocer la situación de la comunidad de Juan, puedes darte cuenta de que en tu comunidad también hay fenómenos naturales que podrían estar afectando algunos cultivos agrícolas. Veamos el caso de las heladas. Para ello, te planteamos la siguiente pregunta de indagación. Atención, esta es nuestra pregunta de indagación de hoy. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Repetimos la pregunta principal de hoy. A resolver, ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Lo primero que vas a hacer es escribir una explicación inicial a la pregunta de indagación. Puedes pedir ayuda a algún familiar y escribir en tu cuaderno u hoja de apuntes. Acá tenemos una primera explicación inicial a la pregunta de indagación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Explicación inicial, perjudican los cultivos por las bajas temperaturas y dejan sin alimentos a las comunidades de las zonas altas del Perú. Esta es una explicación inicial. Vamos a ver si es que... Cambiamos la explicación inicial o la mejoramos luego de nuestra investigación. Tú también vas a comenzar dando una explicación inicial a la pregunta de investigación. Serán nuestras hipótesis. A continuación, es momento de elaborar nuestro plan de acción. ¿Recuerdas? Así es, estamos siguiendo el proceso o el método científico adecuado para poder llegar a las respuestas de nuestra pregunta de investigación. Muy bien, es momento de elaborar nuestro plan de acción y para elaborarlo hay que tener en cuenta las siguientes interrogantes. Estas son las preguntas que me ayudan a elaborar nuestro plan de acción y para elaborar nuestro plan de acción y para elaborar nuestro plan de acción. Ya hemos trabajado con planes de acción la semana pasada. Así es, vamos a recordar qué es un plan de acción. Vamos a volver a reiterar este concepto. Atención, vamos a leer. Un plan de acción, es la ruta a seguir para poder resolver una situación problemática y validar nuestras explicaciones. Repetimos, es una ruta a seguir para resolver una situación problemática y validar nuestras explicaciones. La que hicimos al comienzo. Resolvamos nuestro plan de acción. Aquí tenemos nuestro plan de acción. Muy bien. Es muy importante planificar el proceso que vamos a realizar para poder hallar las respuestas. A la primera pregunta, ¿qué voy a investigar? Atención. Voy a investigar los efectos de las heladas en los cultivos agrícolas. Repetimos, la respuesta clara a esta primera pregunta de investigación. ¿Qué voy a investigar? Los efectos de las heladas en los cultivos agrícolas. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones realizaré? Aquí está. Y la respuesta es clara. Determinaré mi pregunta de indagación y explicación inicial. Organizaré mi plan de acción. Buscaré información y realizaré mi explicación final. Nótese muy bien el proceso. Pregunta de indagación, explicación inicial, plan de acción, información y explicación final. Siguiente pregunta. ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? Información confiable o información válida. Y la buscaré en fuentes adecuadas del Ministerio de Educación y otras instituciones serias en internet. Aquí, este estudiante lo ha hecho de una manera clara y precisa. Va a buscar información confiable. Es importante ello. Por ejemplo, en textos del Ministerio de Educación. Y también de otras instituciones. Puede ser el Ministerio de Salud. Muy bien. Defensa civil, etc. A través de internet. ¿Y cómo va a registrar esa información? En mi cuaderno de evidencia y con cuadros de resumen. Es importante registrar adecuadamente la información en tu cuaderno de evidencias y cuadros resumen. Y así hemos resuelto adecuadamente nuestro plan de acción para investigar hoy con la pregunta de indagación. Recordemos que la pregunta de indagación es clara. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Este es un plan de acción resuelto. Es momento de aplicar nuestro plan de acción. Comenzando a leer este texto válido del Ministerio de Educación. Las heladas en los cultivos. La helada es un fenómeno natural caracterizado por ser un periodo en el cual las temperaturas disminuyen por debajo de los 0 grados centígrados. Este fenómeno afecta a diversas regiones altoandinas de nuestro país. Ocasionando daños en los cultivos agrícolas. ¿Qué ocurre con las plantas? Como ya conoces, las plantas en su composición contienen agua localizada al interior de sus células y también fuera de ellas. Cuando se producen las heladas, el agua del exterior de la célula se congela formando cristales hexagonales que provocan la salida de agua desde el interior celular. Haciendo que ésta se deshidrate. El resultado de ello es que la planta se debilita, ya que no puede cumplir sus funciones vitales, como la fotosíntesis o el transporte de nutrientes. En la siguiente imagen, puedes observar a la célula deshidratada. Observamos las imágenes. Una planta normal. Y con las heladas, una planta con las células deshidratadas. Por las bajas temperaturas. Pérdida. De agua por parte de las plantas se deshidratan y no pueden cumplir sus funciones vitales, como la fotosíntesis o el transporte de nutrientes. En el exterior de la célula, también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre las paredes celulares. Las rompe y provoca la muerte de sus tejidos. Pérdida de la planta o parte de ella. En la siguiente imagen, puedes observar una ruptura de pared celular. Aquí tenemos el exterior de la planta. Una planta normal, fortalecida en un clima adecuado. Y con las heladas, acá tenemos la ruptura de las paredes celulares. Mueren los tejidos de la planta y se pierde toda o parte de ella. Ruptura de la pared celular en el exterior de la planta. Provocada por las heladas. Las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Por ejemplo, en la floración el daño puede ser mayor. Todo esto representa una disminución de la producción de la pérdida total de un cultivo. Este fue el texto, las heladas en los cultivos. Ministerio de Educación, fuente confiable. Ahora es momento de responder a las preguntas sobre el texto leído. ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? Respuesta a esta primera pregunta de acuerdo al texto que hemos leído en grupo. Cuando se producen las heladas, el agua del exterior de la célula se congela, formando cristales. Que provocan la salida de agua desde el interior celular, haciendo que ésta se deshidrate. De esta manera, se ha dañado el cultivo por las heladas. Se han dañado las plantas. ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? Porque representa una disminución de la producción o la pérdida total de un cultivo. Lo que genera pérdidas económicas. De esta manera, el rendimiento de un cultivo se ve afectado por la disminución de la producción que a la vez genera pérdidas económicas a las personas que viven de la agricultura o que van a ser perjudicadas en la comunidad. Tercera pregunta. A partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. Aquí tenemos la respuesta de un estudiante. La sequía en mi comunidad perjudica a los cultivos en el campo porque los productos se pierden por falta de agua de lluvia y de los ríos suficientes para cubrir las chacras de mi zona. Bueno, hay etapas en el año, hay fenómenos climatológicos en muchas partes del país, en valles del país que necesitan más lluvia, más agua natural o agua de los ríos. Pero que lamentablemente ocurren estas sequías y perjudican a la comunidad de este estudiante del sexto grado. Un fenómeno natural también presente que perjudica a los cultivos de su comunidad. Tienes que responder de acuerdo a tu realidad, a lo que has comprendido del texto en tu cuaderno de evidencias. A continuación, para seguir investigando, vamos a conocer una tecnología agrícola para proteger los cultivos de las heladas. Tecnologías aplicadas a la agricultura Los invernaderos Conozcamos El invernadero se utiliza para proteger y cultivar plantas sensibles al clima. Generalmente se construye con cristal o plástico Y está cubierto por materiales traslúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Observar la imagen de la derecha Una señora con sus plantas en el invernadero Texto del Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente Características que debe tener un invernadero Atención Un invernadero debe tener luminosidad de 6 horas al día como mínimo. Debe haber una temperatura de entre 20 grados centígrados en el día y 7 grados centígrados por la noche, que es lo ideal para los cultivos. Y además, debe haber una humedad relativa de entre un 45 y un 60 por ciento. Estas son las características que debe tener un invernadero. El empleo de invernaderos beneficia a las plantas o los cultivos que están en su interior, pues los protege de daños ambientales, los protege de las heladas, los fuertes vientos, del granizo o plagas de insectos. Hemos conocido tecnologías aplicadas a la agricultura, en este caso, los invernaderos. Y para terminar, vamos a experimentar. Elaboramos un invernadero casero. Observa la imagen. Este es un invernadero casero. Lo podemos hacer. Vamos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Atención. ¿Qué necesito? Bueno, necesito un envase plástico tipo contenedor, botellas. También voy a necesitar tierra preparada y semillas de lentejas. Observar la imagen. Repetimos. Necesitamos plástico tipo contenedor. Aquí lo tenemos en imagen. Botellas. Tierra preparada. Semillas de lentejas. Bien, profesor. Ahora, ¿cómo lo haré? Atención. Querido estudiante, recuerda pedir ayuda a una persona adulta para realizar este experimento. Empezarás cortando las botellas para luego llenarlas con tierra, como ves en la imagen. Ubica las macetas de botella dentro del contenedor de plástico y coloca las semillas. No olvides regarlas. Finalmente, ubica el invernadero en un lugar con luz solar. Observarás el crecimiento por siete días. Es verdad, este experimento va a durar una semana para poder esperar el proceso de el crecimiento en el invernadero casero que hemos creado. Proceso adecuado, no te olvides. Cortar las botellas. Ayúdate de una persona adulta. Llénalas con tierra, ubica las macetas de la botella dentro del contenedor de plástico y coloca las semillas. Y hay que regarlas. Vale esperar la semana completa y ver qué es lo que sucede en nuestro invernadero con nuestras plantas. Mucha atención a estas recomendaciones. Vas a responderte en el transcurso de la semana y te vamos a revisar. ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? Muy bien. ¿Qué pasaría? Correcto. Está expuesta, ¿verdad? Sufriría consecuencias del clima. Si es que hay helado, si es que hay lluvia, si es que hay granizo. No estaría protegida, ¿no? Bueno, con un termómetro ambiental, atención, también en la semana mides la temperatura dentro y fuera de tu invernadero. Y vas a ver la diferencia. La temperatura dentro del invernadero y la temperatura fuera de ella. Pero si no cuentas con un termómetro ambiental, puedes probar también la sensación de calor al introducir tu mano dentro del invernadero. Y también vas a poner tu mano fuera del invernadero para ver la diferencia de la sensación de calor dentro y fuera del invernadero. Y eso va a afectar al crecimiento o al desarrollo de las semillas y las plantas en ambos casos. Bueno, estas recomendaciones las vas a realizar durante la semana cuando estés viendo el crecimiento y el desarrollo de tu experimento. Muy bien, por fin, ahora hemos logrado investigar un poco más sobre el tema planteado, el reto planteado, nuestra pregunta de indagación. Ahora, querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, responde la pregunta de indagación empleando la información que has consultado. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? ¿Estás de acuerdo con tus explicaciones iniciales, las que diste antes de investigar? Por ello, vamos a comparar y vamos a responder ahora a esta pregunta luego de haber investigado nuevamente. Explicaciones finales Ahora vamos a comparar la explicación inicial que dimos al comienzo con la explicación final. Primero recordemos la explicación inicial. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Perjudican los cultivos por las bajas temperaturas y dejan sin alimentos a las comunidades de las zonas altas del Perú. Buena respuesta, pero falta un poco más de información, ¿verdad? Ahora, luego de haber investigado, tenemos nuestra explicación final. Correcto, nos apoyamos en la información de los textos del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y esta es nuestra respuesta final. Veamos ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Explicación final Las heladas perjudican los cultivos porque el agua del exterior de la célula se congela, deshidratando las plantas y provocando la pérdida de sus funciones vitales. De esta manera, los cultivos agrícolas se pierden, generando pérdidas económicas y escasez de alimentos a las comunidades. ¿Han visto la diferencia? En esta explicación final, hemos resumido la información que hemos leído en los textos anteriores. Correcto, es una explicación mucho más específica, basada en la información científica y válida que hemos leído en la lección o en la actividad de hoy. Realmente es importante darnos cuenta y comparar nuestras explicaciones iniciales antes de investigar y la explicación final. De esta manera, hemos logrado el objetivo o el reto de hoy. Conocer los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. En nuestro cuaderno de evidencias. Así, hemos conocido y reiteramos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos. ¡Aprendo en casa! Vista educativa, quinto y sexto grado. ¡Nos vemos! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa!